Despierto apasionado, mirando a mi ventana Y entre sollozos miro, la luz de la mañana Me salgo hacia la calle, espero tu llegada A colmo de mis males, te encuentro acompañada No, no quisiera pensar, pero esto fue el final Me has destrozado el alma Si yo, que te he enseñado a amar Me has hecho tanto mal, que Dios no te dé calmar Por tu maldito amor que dé Sin sueños y sin esperanzas Por tu maldito amor que dé Sin sueños y sin esperanzas Me salgo hacia la calle, espero tu llegada A colmo de mis males, te encuentro acompañada No, no quisiera pensar, pero esto fue el final Me has destrozado el alma Si yo, que te he enseñado a amar Me has hecho tanto mal, que Dios no te dé calmar Por tu maldito amor que dé Sin sueños y sin esperanzas Por tu maldito amor que dé Sin sueños y sin esperanzas Por tu maldito amor que dé Sin sueños y sin esperanzas